Música Viajamos 120 kilómetros hasta el occidente de El Salvador y llegamos al municipio de Jujutla en el departamento de Aguachapán. La fundación de este lugar es un asentamiento pipil, por lo que es de origen precolombino. Jujutla significa en náhuatl, ciudad de las tumbas. Y fue fundado en la época de la colonia en el año 1513, perteneciendo a la provincia de los Izalcos. Acá encontramos su emblemática parroquia San Miguel Arcángel, donde podemos admirar estos lindos vitrales. Sus fiestas patronales son celebradas en el mes de noviembre. Le comento que Jujutla es un municipio con todo incluido. Usted puede disfrutar en su zona alta de bellos lugares con un clima bastante fresco. Entre los lugares que podemos encontrar está Restaurante Entre Montañas. Un hermoso destino donde podemos degustar de su deliciosa gastronomía, hospedarse en sus cómodas habitaciones y explorar entre medio de un bosque centenario. Hasta llegar a esta hermosa cascada. Una gran experiencia para quienes gustan mucho de las aventuras. Otra gran opción en la zona alta del municipio de Jujutla es el parque ecoturístico Las Cascadas de Don Juan. Este también es un maravilloso destino para disfrutar del clima fresco, conocer sus jardines y realizar senderismo sin dificultad. Este bonito camino nos lleva hasta las dos cascadas principales de la propiedad. Donde usted podrá disfrutar de sus frescas aguas y tomarse las fotografías del recuerdo. Estamos ubicados a kilómetros seis y medio, carretera hacia Jujutla. Estamos en las cascadas de Don Juan, ofreciéndole lo que es un parque ecoturístico, lo que es almuerzo, tenemos sopa de gallina, puyazo, lomo de cerdo, chocolate, café. El café es cultivado en el lugar. Hemos habilitado de lunes a domingo de 8 a 5 de la tarde y estamos abiertos de los 365 días del año. Luego de disfrutar de la zona alta, decidimos trasladarnos hasta la zona costera, la Barra de Santiago, la cual pertenece al municipio de Jujutla. Esta es una zona muy conocida, donde encontrará grandes opciones para disfrutar de este clima. Nosotros visitamos el merendero Bendición de Dios. La mejor referencia para llegar a él es preguntar por Niña Rosita. Aquí saboreamos todos estos platillos elaborados con mariscos frescos de la zona. Usted puede realizar diversas actividades en este lugar, entre ellas paseos en lancha a través del manglar. Acá también puede encontrar tours bastante entretenidos. Uno de ellos es visitar el canal El Zapatero para el avistamiento de aves y cocodrilos en su hábitat natural. Jujutla es un municipio que está bendecido por naturaleza, ya que nosotros estamos limitando con lo que es la cordillera El Bálsamo y lo que es el bosque El Imposible. Nosotros contamos con ríos de origen de montaña, dentro del cual nosotros contamos con un tour de aproximadamente 10 cascadas dentro del municipio, dentro del cual hay unas que pueden ser accesibles para personas aún de la tercera edad, ya que pueden entrar en vehículo hasta el pie de las cascadas y hay cascadas también que son como de aventura para poder nosotros conocer lo que es la riqueza de nuestra naturaleza, conocer lo que es la flora y fauna. Dentro de los emblemas que nosotros podemos mencionar, invitarles a que conozcan lo que es la cascada de Don Juan, conocer también lo que son las cascadas de la finca El Sunsal, el restaurante entre montañas y cascada Poza del Perol, que son uno de los emblemas, sin también mencionar que contamos también con lo que es playa, esa es una de las ventajas del municipio de Jujutla, que en menos de 40 minutos estamos en montaña y luego podemos estar en playa. Contamos con una zona protegida que es el canal El Zapatero, dentro del cual pueden ver el avistamiento de cocodrilos y especies de aves migratorias. Sí, se les hace la atenta invitación a que puedan conocer Jujutla, Jujutla es su casa. Jujutla es un destino único en nuestro país que nos da la oportunidad de disfrutar de dos climas maravillosos en menos de 40 minutos de distancia. Usted decide cuál realizar primero. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.